La idea surge a través de todo lo que estamos viviendo en la actualidad en la Argentina, lo difícil que está la economía hoy en día, así que surge pensando en el día a día, que a veces hay gente que no llega al día a día, nos pasa habitualmente a muchos, y bueno, está pensado para que todos puedan comprar la cantidad justa que necesitan. Bueno, expliquemos un poquito este concepto, ¿no? No tengo para comprar el paquete de fideos o el paquete de harina de un kilo. Tengo para comprar menos. ¿Puedo venir al negocio y qué hago? Venís al negocio, compras la cantidad que vos quieras, o sea, desde el gramo hasta el kilo, lo que quieras hacer en el día, si necesites 50 gramos, por un decir, de fideos, nosotros te lo vendemos. Esto es genial, no solamente por el tema del dinero, sino porque también nos permite controlar porciones. Esto es bueno para aquellos que necesitan hacer una dieta, y no solamente por dietas estéticas, por dietas que ayudan a nuestra salud. ¿Celíacos? Otra clase de personas que tal vez no pueden comer con sal. ¿Ustedes tienen las galletitas a granel sin sal, por ejemplo? Exactamente, tenemos sin sal, tenemos también variedad de semillas, que es muy saludable, desde granola también, frutas secas, chía, tiene una parte también saludable. Y bueno, y después un poquito de todos los rubros tenemos. Hablemos un poco de esto que también tiene que ver con el aislamiento social, es que todos ahora somos reposteros, porque como estamos en casa mucho tiempo, empezamos a buscar y empezamos a encontrar recetas. Pero a veces lo que nos limita en nuestra creatividad es tener que comprar un kilo de chocolate o el paquete en barra de chocolate, por ejemplo, para trabajar. Bueno, acá, ¿qué hacemos? Tenemos todo lo que es repostería, desde la harina, la harina suelta, todo lo que uno utiliza para decorar, las tortas, todo también a granel, por la cantidad que se necesita. Esto está genial, esto es genial. El que te pide la torta, las cantidades, venís y te llevas esa cantidad. Sirve también, no solamente por la parte económica, sirve porque a lo mejor nos sale un desastre y nos duele mucho menos gastar en el ingrediente y no tener que estar comprando todo. No, y después que no te sobre y no lo volvés a utilizar, se pone feo, no, hay muchos motivos. Otra alternativa distinta, muy saludable, que tiene que ver con los más chicos de la casa, que son los que en estos momentos que están aburridos, los que más consumen cosas. Las galletitas, galletitas a granel y un montón de pequeños snacks también saludables, ¿no? Así es, contamos con todo lo que es los snacks, después hay cereales, galletitas hay de varios tipos, también tenemos galletitas saludables a base de semillas, galletitas de granola, bueno, mucha variedad de galletitas, galletitas sin sal, para las personas que no puedan comer con sal, variedad. Bien, chicas, no les quiero quitar más tiempo porque llegamos justo cuando están en horario de atención, pero sí me gustaría que nos hablen un poquito más acerca de esos proyectos que tienen a futuro, porque esto recién empieza, pero me imagino que cuando viene la clientela empieza, ¡ay, no tenés tal cosa! ¿No me podrás conseguir tal otra? Y ahí ustedes como socias estarán, ¿no? Discutiendo un poco, pensando qué hacen. Sí, casualmente hoy estamos definiendo un montón de cosas, por ahí nos están faltando algo de mercadería, pero bueno, de a poco vamos anexando, vamos pidiendo lo que la gente necesita, no traer cosas que sepamos que no van a salir por el momento, o sea, es dentro de lo básico, y bueno, de a poco nos faltan anexar cremas y esas cosas que estamos ahí definiendo. Una vez que haya heladera, iremos anexando. ¡Gracias!